Hola cazamuñecas, habéis visto, se puede hacer mascotas a partir de un alambre, ya os enseñaré otro día. Bueno, esta figura que os estoy mostrando es el veterinario que hemos estado viendo estos días, que he estado haciendo la mini escenografía para su consulta. Otro día vamos a hacer a Barbie y a Ken y los vestiremos y os enseñaré trucos para que veáis que fácil que es hacer una mini escenografía, vestir a vuestros juguetes y jugar perfectamente. No me quiero olvidar de enviar saludos a Yelen Martínez, Yami Whister, Rocío Payares, Isabel Andrea, Regine Valentina y Maui Lescano. Un beso grande a todas y no os olvidéis de suscribiros al canal. Muchas gracias, un beso a todas. Adiós, casamuñecas.